Carina Arteaga. Buenos días a todos los compañeros y compañeras asambleístas presentes. Queridos compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones de base, de las nacionalidades, de los pueblos indígenas, de los afros, de los mestizos y montubios, del Seguro Social Campesino Ecuatoriano, que se encuentran presentes hoy. Un abrazo fraterno para todos ustedes, mujeres y hombres que labran la tierra sin cansarse y que gracias a ellos nosotros podemos tener la mayor fuerza laboral y sustento alimenticio para este Ecuador próspero. Permítanme, compañeros asambleístas, extenderles un saludo afectivo a mis hermanos y a mis hermanas manaditas que hoy están presentes aquí del Seguro Social Campesino, que representan el 25% del Seguro Campesino a nivel nacional, es decir, la mayor parte que van a salir beneficiados con esta reforma. Es difícil que en un día como este tan importante no sintamos esos profundos sentimientos de alegría al ver que se ha hecho realidad ese sueño que veníamos conversando días tras días con cada uno de ustedes, en cada uno de esos recorridos que veníamos haciendo y que ustedes pudieron transmitirnos todos esos problemas, todas esas debilidades para que nosotros, desde la Asamblea Nacional, pudiéramos tomarlos en cuenta. Y justamente fue su voz la que llegó para hacer posible que hoy nos encontremos en primer debate. Esta comisión que ha trabajado incansablemente por los derechos de los trabajadores y por los derechos de ustedes, queridos hermanos, campesinos del sector rural, es el sector tan importante para cada uno de nosotros. Y que sabemos que tenemos muchas deudas con ustedes, que el sector agropecuario tiene aún algunas deudas que nos reclaman. Y que estoy segura que con esa participación y ese compromiso político que ha hecho el licenciado, Lenín Moreno Garcés, presidente de la República, con la Minga Agropecuaria, va a ser posible no solamente otorgarles más créditos, más semillas, más mercado, que también es lo que estamos necesitando para poder comercializar nuestros productos, para poder mejorar esos precios de esos productos que hoy estamos debatiéndonos para poderlos entregar a nuestros clientes. Quiero también decirles a todos ustedes que nosotros en la comisión, de una manera responsable, no podíamos decidir si no teníamos los estudios actuariales que tenía que entregarlos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esos estudios actuariales fueron entregados, queridos compañeros, y fueron aquellos que nos permitieron revisar, que nos permitieron conocer cuál era la posibilidad para poder ascender de los 65 dólares que hoy tenemos como pensión jubilar a 100 dólares que ha sido la propuesta y el compromiso que hicimos nosotros en el tiempo de campaña, y que lo hizo el Presidente de la República. Ese compromiso que hoy queremos ser claros y queremos decirles a todos ustedes que el IES nos ha entregado un estudio actuarial para financiar por 14 años este incremento. Pero que también nos quedan muchas preguntas a esta institución que esperamos que en el transitar de estos días podamos saciarlas. Y quiero nombrárselas, compañeros, entre tantas otras preguntas, que son ¿Qué medidas tomará el IES luego de los 14 años de financiamiento? ¿Cuál será el aporte del Estado? Y finalmente, ¿afectará de alguna forma a los demás aportantes del Seguro General Obligatorio? Por ello, seguiremos insistiendo, compañeros, porque una de las cosas que en común hemos dicho en la Comisión es que no podemos mentirles a los asegurados. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que hablar con la verdad que nos dan los documentos. Y por eso hemos pedido poder tener respuesta lo antes posible para que en este segundo debate podamos ya entregarles a ustedes condiciones que les asegure poder tener esta pensión jubilar como también lo hemos decidido dentro de la Comisión. Que vaya, como lo dijeron los compañeros, que vaya ascendiendo de acuerdo al salario básico unificado. Sabemos que el 100 dólares aún es irrisorio para ustedes. que no es justo después de haber trabajado tanto. Pero lo que sí les podemos garantizar es que ustedes ya pueden ir trabajando tranquilos porque saben que tienen aquí una Asamblea comprometidos. Una Asamblea que es la casa de todos. Que es por eso que agradezco que hayan venido y que hayan asistido. Quiero presentarles una preocupación que surgió en esas reuniones que tuvimos en la Comisión. Y que tengo que decirlo con nombre y apellido de una mujer, de Irma Domínguez, una mujer manavita, que preocupada también nos dijo ¿Cómo es posible que no se considere administrativamente a las mujeres? ¿Cómo es posible que se considere que el jefe del hogar solo es el hombre? Y nosotros, ¿qué compañeros y compañeras? Y hemos asumido esa bandera de lucha de las mujeres que hoy quiero hacerla pública para que sea puesta en ese informe para el segundo debate y que pueda quedar de la siguiente manera. Se incluya un artículo aparte e innumerado luego del artículo 128 de la Ley de Seguridad Social que diga para los efectos de la presente ley entiéndase por jefe de familia al hombre o mujer soporte económico principal del hogar. En ningún caso se podrá discriminar excluir o limitar a cualquiera de las cónyuges por razón de sexo a fin de acceder a las prestaciones del Seguro Social Campesino. Para finalizar quiero ratificar mi compromiso a ustedes queridos compañeros del Seguro Social Campesino de mi país de mi trabajo y apoyo decidido por este sector que como manavista y ascendiente de Montuvia trabajadora siempre he defendido y lo seguiré haciendo dentro del marco del respeto de la libertad la democracia y los derechos de ustedes los trabajadores. Decirles que al apoyar el incremento de la pensión jubilar para el Seguro Social Campesino de mi país hemos en definitiva hoy que estamos en la víspera de cumplir 50 años de ese Seguro Social Campesino hemos cumplido y estamos cumpliendo con lo que nos encomendaron ustedes en las urnas. resaltar que esto no es obra de una persona no es el mérito y gloria de un hombre sino es obra es mérito y gloria de un pueblo y ese pueblo se llama Ecuador porque Karina Arciaga es manaví en la Asamblea Nacional. Muchas gracias señor presidente.